La consejera de la casa también se acercó a Cristian de la Campa y ella, que es la mediadora, fue esto lo que les digo. Y bueno, si ella encontró alivio con Pablo, eso está perfecto, ¿no? Tampoco quiero que sufra, tampoco quiero que esté triste. Ella pudo haber recapitulado y ofrecer disculpas, o sea, algún tipo de... Yo como mujer, como mamá que me dice ella, todo eso siento como mamá. Si yo fuera mía, o sea, hay cosas que tienen su límite. Y entonces, en este mundo donde estamos, hay muchos juicios, prejuicios y todo lo demás. Y yo soy defensora de la mujer. Muy defensora de la mujer. Entonces, nosotros primero tenemos que dar un patrón de vida, un ejemplo. Tenemos algo que ofrecer. Pero lo que no me gusta es que... Pero, como le digo, tú no puedes dejar aquí, tú no puedes dejar allá. Primero, tienes que valorarte para que te valore. Como mujer te lo digo. Ella necesita una figura masculina al lado a fuerza. Porque tiene una carencia de algo. Entonces, me doy cuenta en ese aspecto de todas estas vivencias, que sí que sí traigo cierta vulnerabilidad en cuanto a empezar una relación. Pero sí estoy muy ansioso, muy emocionado de conectar de diferentes formas con mis compañeros. Bueno, gracias.